Las mujeres en Tokyo Revenger siempre fueron un factor muy importante, ya sea desde la primera aparición que fue Hina hasta la más reciente siendo Senju, la cual tomó por sorpresa a muchos de nosotros. Es por eso que al tener un total de 4 personajes femeninos decidí hacer un video, y como muchos sabrán hace un par de meses hice un video de este estilo, pero en ese caso fue de las mujeres en Jujutsu Kaisen. Es por eso que hoy voy a aplicar el mismo estilo, aplicando cada una de las personajes femeninas que hay a lo largo de este manga, desde la menos relevante hasta la que más influye a lo largo de la obra, explicando de forma breve la importancia de cada una de estas. Por cierto, este video contiene altos spoilers del manga, así que si no te lo has leído, puedo dañarte la experiencia como tal. Y ya suponiendo que entendieron los puntos, sin hacer más larga la intro, empecemos de una vez con el video. Para el orden de este video decidí hacerlo de siguiente orden, voy a empezar por el personaje femenino que me parezca menos relevante para el manga de Tokyo Revenger, y luego voy al más relevante, algo así como si fuera un top pero sin ser un top, para así ir analizando de menor a mayor medida. Porque nada me serviría que analice a Hina desde el principio y dejara la menos importante para lo último, ya creo que se pudo entender el mensaje así que empecemos de una vez. La primera que debería mencionar debería ser Senju, ya que no se nos dice nada sobre el personaje hasta el momento, pero aún así siento que con lo que tiene puedo mencionar una que otra cosa pequeña sobre el mismo. Como por ejemplo su gran presentación, ya que llega golpeando al líder de la pandilla de Rokujara Kandai, demostrándonos lo fuerte que puede llegar a ser esta mujer incluso en un mundo donde todo es dominado por los hombres. Es más, en la aparición todos llegamos a pensar que era hombre, de hecho me incluyo en una de esas personas, ya que tanto su fuerza como su diseño con la chaqueta de Brahma lo hacen ver como un pandillero como tal. Además le sumamos que es la hermana de Sansu y Takeomi, lo que puede llegar a ser un trío de hermanos muy interesante y que puede tener un trasfondo triste como es de costumbre en este manga. También se puede notar que Senju tiene una personalidad bastante extrovertida, cosa que vemos reflejada en el capítulo 216 del manga, en el cual va comprando con Takemichi sin ni siquiera haberlo conocido tanto, y parece que tiene una conexión muy cercana a él. Y lo último que se nos dice de ella es que muere siendo esto una premonición de Takemichi. También tenemos personajes como Akane, la cual se nos muestran por muy poco tiempo, incluso creo que solamente la vemos en dos o tres capítulos. Y estos fueron empleados en el pasado de Coco e Inupi, la verdad es que a esta chica no puedo incluir mucho, pero lo que me hace ponerle en este video es que si todavía me pareció de las mejores de este manga, ya que es el típico pasado triste en el cual nos hace que empatices con el personaje, pero el plus que esto le da es el valor que le dan al concepto del dinero, y la manera en la que este mismo puede llegar a ser una repercusión muy grande en una persona, en este caso en Coco, llegando a pensar que todo lo que tenía que hacer es tener más y más dinero, siendo así consumido por la avaricia y la codicia que esto conlleva. Todo a causa del incendio, en el cual la misma Akane se ve afectada por los efectos secundarios que le trajo él mismo. Y es que me gustó por el simple hecho de que la muerte de este personaje haya dado como resultado un conflicto personal entre Coco y Inupi bastante interesante, y de los mejores del arco de Tenjiko sin duda alguna. Luego vamos con Emma Sano, y es que esta sí me parece un personaje bastante fundamental, tanto para la obra como para la vida de Manjiro Sano, ya que la consecuencia que tuvo su muerte en cada uno de los personajes fue increíble. Tanto efectos secundarios como terciarios quisieron que los demás tuvieran un giro drástico en su personalidad, como por ejemplo Draiken, ya que este mismo era una persona muy madura, pero en el momento al enterarse de su muerte, este mismo se descontrola por completo, llegando así a pegarle a Maiki por no protegerla, diciendo el más fuerte de todo Japón. Pero ese es un tema que expliqué en un video de la importancia de la muerte de Emma, el cual les dejaré aquí arriba en la tarjeta de video por si lo quieren ir a ver. Pero también quería hablar de su personalidad y cómo se nos introdujo este personaje, y es que si bien sabemos la introducción de Emma no fue muy decente que digamos, e incluso llega a pensar que este sería el objetivo que Emma tendría a lo largo de la obra, ya que lo podemos ver por segunda vez, pero no es hasta un poco más adelante que se nos muestra mucho de su pasado, y como Maiki hizo que ella se sintiera segura de sí misma, ya que su madre la abandonó y tras decirle que iba de viaje por cuestiones de trabajo, es por eso que de niña siempre pensó que algún día su madre llegaría en algún momento, llegando incluso a llorar en la casa del abuelo de Maiki. Pero como bien sabemos, Manjiro al cambiarse nombre, Emma nunca se sintió sola por ningún momento de su vida, también su hermano mayor Shinichiro la guió siempre por el camino que él creía correcto, siendo este así un hermano muy ejemplar dentro de lo que cabe, pero no del todo, ya que él mismo metió a sus hermanos en el mundo de las pandillas, y ya sabemos las consecuencias que eso trajo a la vida de la familia Sana. Ahora vamos con Yuzuha Shiba, y que este es un personaje que se nos introduce en el boliche cuando Takemichi se encuentra con Hakai, pero no es hasta que los intersectan que Yuzuha le mete una patada a Inupi con tal de defender a su hermano, y aunque parezca fanservice, esto no lo es del todo, ya que solo se nos muestra una parte íntima del personaje. Y me parece que Yuzuha tiene escenas muy buenas, como cuando apuñalo a su hermano y Mitsuya le quita el cuchillo, diciéndole que el poder se usa para proteger y que en ese momento lo está lastimando a él, para que luego ella quede rendida ante sus brazos como símbolo de aprecio a Samitsuya, y también como símbolo de que le está dejando todo en sus manos. Y luego nos damos cuenta que ella siempre protegió a su hermano cuando todos pensamos que era lo contrario, ya que ella recibía todos los golpes de su hermano Taiyu en vez de Hakai, y la misma era agredida diario por el mismo. Vemos como Taiyu y Yuzuha tienen ideales muy parecidos, los cuales son proteger a su familia, solo que uno lo aplica con la violencia, ella lo aplica con la protección hasta su hermano mayor, y es esto lo que hace que el personaje de Yuzuha me parezca muy interesante a la hora de analizar, si no está misma todo lo que está bien en cuanto al mensaje que quiere transmitir es el punto de vista en el que lo hace de manera perfecta, ya que en el arco de los Black Dragon lo hace de una forma bastante increíble, incluso llegando a perdonar a su hermano, ya que la misma se da cuenta que no era realmente malo, sino que tras la ideología de protegerse fue desviando hacia la violencia y el descontrol, cargando a ambos con la responsabilidad de ser la cabeza de su familia, y aunque su importancia fue relevante en solo un arco, Yuzuha me parece de lejos de las mejores personajes femeninas de esta obra como lo es Tokyo Revenger. Y por último pero menos importante, tenemos a la que para mí parece la mejor personaje femenina de esta obra, así es banda, les hablo de Hinato Tashibana, y es que la verdad no sé ni por dónde empezar para hablarles sobre este personaje, ya que hay muchos puntos que quiero tocar, pero voy a hacerlo lo más entendible posible, y es que desde la primera aparición de Hina, me gustó bastante no solo su diseño, sino por la forma en la que trata Takemichi, de verdad parece que estos dos fueran una pareja de verdad, no como algunas del género, en la cual no se nota un amor mutuo por los personajes, pero en este caso si se nota bastante, ya que Hina le pregunta el cómo se siente, y si está bien tras las peleas que tiene en el colegio, y que le cuente todo, ya que ella al fin y al cabo es su novia, o como cuando le pega a Mikey, tras pensar que él mismo estaba visitando a Takemichi, demostrando que en realidad sí se preocupa por él, o como el otro ejemplo, en el que estaba en el futuro y Hina estaba a punto de morir, diciéndole a Haganagaki que siempre estará enamorada de él, incluso luego de la muerte, dándonos una escena muy épica y emotiva de parte de ambos personajes, y sin duda la que más me gustó, fue cuando Takemichi estaba destruido por completo en el tobogán, contando cómo todos sus viajes en el tiempo fracasaban uno tras otro, y cómo Naoto había muerto en el futuro, incluyendo a Hina en el proceso, pero en este momento Hina escucha todo de los viajes en el tiempo y todo eso, y la misma se da cuenta cómo está a punto de morir en el futuro, el único que le dice es que mata a Takemichi, y finge no haber escuchado absolutamente nada, para así hacerlo sentir mucho mejor, y así muchas escenas de ella que me gustan bastante, y que narrativamente hablando son muy buenas, pero esto ya sería para un video muy distinto, de su evolución o algo por el estilo, ya que se me haría muy extenso y largo a la hora de analizarla, bueno chicos, este fue el video de las personajes femeninas o las mujeres en Tokyo Revenger, y la verdad fue uno que me gustó bastante hacer, ya que las personas femeninas son un factor que siempre me han importado a la hora de una obra, ya que no solo son importantes los masculinos, sino también las mujeres, que son las que hacen que haya un desbalance entre los dos bandos, siendo esto un factor que me agrada bastante de esta obra, y por eso decidí hacer este video, recuerden que si quieren más de este estilo, como las mujeres o distintas cosas de Tokyo Revenger o de otros animes, pueden dejarlo aquí en la caja de los comentarios, hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerden que pueden suscribirse al canal si les gustó el contenido, y también pueden dejar tu like, que eso me ayuda demasiado para seguir subiendo videos de esta manera, también pueden seguirme en mis redes sociales, que son las que están aquí en la descripción, o les dejaré aquí en la pantalla, para que me sigan si quieren saber más sobre mi vida personal, o sobre las cosas que publico, y bueno, ya sin hacer más larga la intro final, desde aquí nos vemos en la próxima, y hasta luego. ¡Gracias!